¿Pero aquí? ¿Aquí está, mi hijita? Sí, sí, sí. Aquí estoy, mi hijita, aquí estoy. Aquí todavía no estoy conmigo. ¿Y el cachorrito? Sí. No se vaya, se vaya, que no se vaya, hijo. Váigselo. ¿De dónde está mi, este, mi...? No está, pero hay que ver su mamá trabajar. ¿Por qué, hijita? ¿Dónde la pone a trabajar a la niña? Por ahí. Bueno, mira, pero te traigo un pollo. ¿Qué? A ver, pollo, dos pollos te traje. Dos pollos te traje a ustedes para que puedan hoy en la noche cenar a gusto con ustedes, con la familia y todos, mi jefa. Porque me dijiste que estabas muy delicada y no me bajaste a ver hoy, yo subí. ¿No, mi jefa? Sí, ya que ayer le dije al muchacho, no me siento mal. Me llevó una tarjeta navideña. Disculpe que la hizo con... No, 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 no. Le comentas, por favor, a ella, porque me gustó mucho ese día que estaba dando unas palabras, que vine, le dices, por favor, que vine. ¿Sí, mija? Ok. Que Dios te bendiga, mija. Gracias, mija. Gracias, mi jefa, gracias. Igualmente, mi jefa. Muchas gracias. Adiós, mija, adiós, mija. Un beso, mija. Adiós. Pienso mucho, mija, pues. Igualmente. Gracias. Que Dios te bendiga.